¡Suscríbete al canal! Aparecemos como MVM Deportes. Si usted quiere contactar a Gustavo, en el Twitter lo puede hacer. Aparece como Gustavo MVM. El mío es Mayeli MVM. También nos localizan como arroba MVM Deportes. Y nuestra página de Internet es www.mbmtelevisión.com donde usted puede seguir toda la programación que MVM Televisión le ofrece. Y recuerde que si a usted no le dio tiempo de vernos a las 7 de la noche, más nochecita nos puede ver a las 11 de la noche y al siguiente día a las 7 de la mañana, Gustavo. Para los que se desvelan y para los tempraneros. Así es que ahí está. No hay pretexto de ver este gran programa de MVM Deportes. Hoy miércoles fue lo que es Panteras del Valle. Tremendos jugadores. Joe Hanton y Kendrick Washington. Y bueno, hablando más del básquetbol, vamos a hacer una entrevista que obtuvimos precisamente con el presidente de Panteras del Valle. Nada más y nada menos que Rafael Zit, que nos habla precisamente de este fin de semana donde tendrán un tremendo encuentro. Acompáñenos. En entrevista con el presidente de Panteras del Valle, Rafael Zit, dijo que después de la salida de Matt Addison, contrataron al norteamericano con el objetivo de tener un jugador base y que le dé juego a Washington. Es un jugador que ya lo conoce la afición. Es un jugador que la temporada anterior causó muchísima sensación. Su nombre es Sean Hampton. La temporada anterior jugó con los amigos de Mazatecos, con los cuales enfrentamos la final anterior. Y pues bueno, hoy forma ya parte de las filas del Club Panteras del Valle. Es un jugador que le gusta trabajar en equipo. Es un jugador que tiene muchísimo carisma. Es un jugador base, que tiene una altura considerable para ser base. Y bueno, viene a sumar al equipo, al igual que en Derek Washington. Y bueno, pues esperamos básicamente refrendar el título en esta cuarta temporada de Cielo. Rafael Zit destacó que este fin de semana recibirán a Soles de Guajuapan, partido correspondiente a la jornada 3 del circuito estatal de básquetbol semiprofesional antequera. Siempre hay que respetar a todos los equipos, pero bueno, Soles de Guajuapan, que es un equipo que inclusive es pionero de SIEBA, trae como pues estas estrellas, ¿no?, colgadas. Y pues bueno, tomaremos con la misma seriedad, con un compromiso y con una responsabilidad, principalmente hacia la afición, que paga un boleto y que pues bueno, el objetivo es que se divierta y que pase una muy buena tarde. Por último, invitó a los aficionados al deporte ráfaga para que se den cita en el gimnasio universitario de CEU a las 19.30 horas para que los apoyen rumbo al bicampeonato del circuito. Con imágenes de Alfredo Canseco, reportó para MVM Deportes, Alan Pacheco. Tremenda entrevista con Rafa Cid. Y bueno, pues, Show Hanson hace unos momentos se paró precisamente a grabar esa parte donde muy animoso baila dentro de la cancha de básquetbol. Así es que sigue la euforia acá en el estudio. También tenemos a estos tremendos jugadores acá precisamente. Y bueno, disfrutando de este gran programa de MVM Deportes, Rafael Cid invita precisamente e hizo en especial la presentación de Show Hanson, que es el nuevo refuerzo. Bueno, ya se va, o mejor dicho, ya se fue Matt Addison que él estaba en un principio. Ahora Show Hanson precisamente llega a reforzar a Panteras del Valle y a hacer el 1-2 con Kendrick Washington, que los invitamos este fin de semana en punto de las 19 horas 7 de la noche, donde tremendo juego contra el equipo de Soles de Guajopan de León, que ellos de cierta manera es un equipo a vencer. Así es que Panteras del Valle tendrá que armarse muy bien en compañía de su coach, el señor Leiva, Paco Leiva, que bueno, que ya está armándose precisamente para llevar este equipo. Efectivamente, Gustavo, pues queremos saber qué pasa con la siguiente nota, Bruce. ¿Qué crees? Es de Rey de los Deportes. No, hombre, pues te brillan los ojos, Gustavo. Vamos a ver la última práctica de los guerreros de Oaxaca, donde de cierta manera ya estarán viajando. Acompáñenos a esta nota. El día de hoy se llevó a cabo el último entrenamiento de pretemporada de guerreros de Oaxaca en las instalaciones de la Academia de Béisbol Alfredo Jarpelú, donde sirvió con gran intensidad, pues trabajaron jugadas tácticas, robo de bases y bloqueos con receptores. El timonel bélico Enrique Reyes dijo a sus jugadores que hasta el momento ha tenido una pretemporada muy alegre sin lesiones. Con respecto al abridor de la tribu, el timonel dijo que aún no tiene el rol definido, por lo que la decisión será muy difícil, pues se cuenta con una gran base mexicana y joven de lanzadores que darán una gran pelea en la liga este año. Asimismo, la tribu zapoteca continuará su pretemporada 2015 fuera de la verde antequera, donde viajará al Bajío Mexicano para enfrentar algunos partidos de exhibición y seguir preparándose para la temporada 2015 de la Liga Mexicana de Béisbol. Para MBM Deportes, Alan Pacheco. Bueno, pues como ves, precisamente ya el equipo, el team guerrero, la tribu zapoteca, los guerreros de Oaxaca, hoy fue su última práctica, ellos estarán viajando precisamente para iniciar sus juegos de preparación. Una, van primeramente al Bajío, que es Guadalajara, y enseguida estarán en Aguascalientes para tener sus juegos de preparación, con equipos por definir como tal. Así es que los guerreros de Oaxaca, al mando Enrique Eche Reyes, aún no tiene como la pregunta que le realizó en su momento a Alan Pacheco de quién será su rotación de abridores. Todavía no lo hay, él tiene que ver precisamente qué jugadores se quedan, cuál será su cuadro titular, y todo eso se refleja con números. En picheo, en juegos ganados y perdidos, y en bateo en porcentaje, cómo estarán bateando en lo que son los juegos de exhibición, y así es como decidirá quién se queda y quién se va para armar el mejor equipo en esta temporada 2015 con los guerreros de Oaxaca. Sí, efectivamente, Gustavo, y pues bueno, nosotros y tú seguramente vamos a estar muy al pendiente de esta temporada 2015, que ya estamos pues en espera de ella, Gustavo. A la vuelta de la esquina. Efectivamente, y fíjate que me da muchísimo gusto porque también, bueno, la selección oaxaqueña de taekwondo tuvo excelentes resultados en la etapa regional. Vamos a verlos. Excelentes resultados obtuvo el representativo oaxaqueño de taekwondo en la etapa regional que se realizó en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Oaxaca consiguió 37 boletos en taekwondo para asistir a la Olimpíada Nacional 2015, que se celebrará en mayo próximo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. En la modalidad de combate, en la categoría infantil menor calificaron 12, mientras que en la infantil mayor 6, en la juvenil menor 9 y en la juvenil mayor 4. En la modalidad de formas, calificó el doble medallista de oro, William de Jesús, y se suman otros dos taekwondoines. En formas por parejas avanzaron dos dúos oaxaqueños y en tercias, un equipo. La asociación oaxaqueña de taekwondo reconoció el esfuerzo de los atletas. Para MBM Deportes, Yair Toledo. Mira, estos jovencitos, la verdad es que sí, la juventud en Oaxaca saca la casta con el deporte y ahí están los resultados, pues aproximadamente 30, más de 30 taekwondoines se van a representarnos y pues bueno, esta fue la etapa regional, Gustavo, donde tuvimos excelentes resultados, como debe de ser. ¿Cómo ves? Para ser exactos y complementando tu información, son 37 taekwondoines los que viajan precisamente, los que estarán viajando para el nacional que va a ser en Monterrey, Nuevo León. Entre ellos, cabe destacar, así comentando a la brevedad, 12 de infantil menor, 6 infantil mayor, 9 juvenil menor y 4 juvenil mayor. Pero así es que son uno de los 37 de los tantos que van a ir precisamente y representar dignamente al Estado de Oaxaca. Como debe de ser, Gustavo, pues ahora sigamos a nuestra siguiente nota. Sí, no, vámonos pues rápidamente y ya también que concreta lo que es la etapa regional del voleibol de playa. Acompáñenos a esta información. El día de ayer llegó a su fin la fase regional del voleibol de playa rumbo a la Olimpíada Nacional, en donde se obtuvieron excelentes resultados para la entidad. En la competencia en la que se eliminaron los equipos representantes de la región 7 de la CONADE, que son Veracruz, Puebla, NAN y Oaxaca, los encuentros fueron realizados los días 9 y 10 de marzo en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Serán cuatro las parejas oaxaqueñas que representarán al Estado en el voleibol de playa de la Olimpíada Nacional 2015, siendo las categorías juvenil menor femenil, juvenil superior femenil, juvenil menor varonil y juvenil mayor varonil, los contingentes acreedores al boleto clasificatorio. En la rama varonil estaremos representados por la Mabonita, mientras en la femenil, por los valles centrales y el Istmo. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Enhorabuena precisamente para el voleibol de playa. Y bueno, cambiando ahora de deporte tan drásticamente, cabe destacar esta información que estamos viendo, el último cotejo entre Monterrey y Correcaminos, veamos precisamente estas imágenes. Se tuvo que suspender debido a que en el terreno de juego se encontraba en mal estado por las malas condiciones de juego, las lluvias, fuertes lluvias. El partido se programará precisamente para la próxima semana. Y bueno, Guadalajara se convirtió en el segundo semifinalista de la Copa MX. Vemos unas imágenes al imponerse en tanda de penales a Querétaro por marcador de cuatro goles por tres. ¡Qué emocionante encuentro! Y bueno, después de que en tiempo regular no se hicieron daño, se fueron a lo que fue la tanda de penales. Ahí veíamos precisamente algunos. Con este resultado, Gallos está eliminado de la competencia, mientras que Chivas espera rival en la antesala de la gran final, el cual tendrá o habrá en el juego el duelo entre Tijuana y Chiapas. Y en el otro encuentro, Puebla venció dos goles por uno a Mérida en partido correspondiente a cuartos de final de la Copa MX, el cual se realizó en el estado de Universidad de la UAP. Y ahí vemos tremenda falta que le hacen al Temo. Chequen ustedes nada más, es su especialidad de Cuauhtémoc Blanco. Aquí tremendo pase y vámonos. Tremendo gol de Omar Mendoza al minuto cinco por los distantes, Cuauhtémoc Blanco al minuto dieciséis y Hércules Gómez al sesenta y tres para los anfitriones. Y con este resultado, la franja se instaló en semifinales esperando al vencedor de la serie entre Monterrey y Correcaminos. Los venados están eliminados. Tremenda actuación del equipo Guadalajara y el equipo del Puebla. Así es que vean ustedes nada más y nada menos tremenda faena la que veamos. Y bueno, lo que estábamos viendo es que Cuauhtémoc a su edad metió gol. ¿Qué tal? Para que vean, para que no se agüiten la demás gente que está más o menos como que de su rodada. Cuauhtémoc, espérate. Oye, no, 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 fue para ti. No, yo sé que... Metió gol, oye, súper bien, nos da muchísimo gusto por Cuauhtémoc Blanco. Y oye, Gustavo, por ahí también tenemos una mención. A ver, cuéntanos de qué se trata. ¿En serio? Sí, cómo no. Resulta ser que Panteritas del Valle, Panteras del Valle, te invita a formar parte de la Escuela de Básquetbol para niños de primaria y secundaria. El costo de inscripción será de 300 pesos con una mensualidad de 500. Para mayores informes, comuníquese a los teléfonos 503-8266 o al celular 951-128-3196 vía inbox en Facebook, diagonal Panteras del Valle, guión Oaxaca. O visita su página de internet en www.panterasdelvalle.mx. Súmate, únete y entrena con Panteras del Valle. ¿Qué tal, eh? No, pues muy bien, ahí está la invitación para todos estos jovencitos que les encanta el básquetbol. Pues ahí está, por favor, acérquense con Panteras. Así es que, pues ahí está la gran oportunidad de poder practicar sus instructores, Shaw Hanton y Kendrick Washington, que los tuvimos precisamente acá en el estudio. Así es que es una gran oportunidad. Así es, Gustavo, pues ahora sí nos vamos a un corte. Vámonos a nuestro corte, después del corte. Continuamos con más de MBM Deportes. Acompáñenos.